¡A mí me lo confirmo, me enteré su voz! ¡Cuanto ritmo me lo traigo! ¡Quiero ver esas manos arriba, Loera! ¡No me digan, ya repito! ¡Quieres que te quito! ¡Así suena el salido DJ Tito Estelánio! ¡Eso no me lo sabía! ¡No me digan, ya repito! ¡Quiero verlo, 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 me digan, ya repito! ¡Pero con Honduras, Chile con Argentina! ¡A la patria, saldón, Gato, Perú y Rubina! ¡Yuruguay con Paraguay, Infermano con Costa Rica! ¡Por qué no tienes llegando! ¡Pero las que ya están camino! ¡No se están sumando! ¡Es abandad de la rima que ya va bien! ¡Suscríbete al canal!